¡Hola, mi cabrón! ¿Qué? ¿Qué? He mandado a llamar porque yo he hablado muy en serio con usted. Dígame, mi general. Pero vamos a hablar de hombre a hombre. ¡Hey! ¿Es cierto que usted anda dando la vuelta en el parque con mi hermana, desgraciado? Pues sí, mi general. ¿Y es cierto que también invitó al cine a mi mamá? Pues sí, mi general. ¿Y es verdad que a mi cuñada se la llevo a usted tras de las milpas? Pues sí, mi general. ¿Y que aquí para su general no hay nada? Oiga, acabo bolas. ¿Qué? Que ese más que está aquí al lado es Joto. Adiós, ¿por qué? Oscar, es que le doy un besito, cierra los ojos. Atención, pelotón, firmes. Presentar armas, ya. Mi general le presento mi arma. ¡Sababoso! ¿Cuál es su nombre? Pancho Rea Blanco. ¿Cuál es su nombre? Santiago Pando. ¿Y el suyo? Floripondio. ¿Qué es eso? ¿Por qué habla así? A mí me gustan los hombres. Ay, a mí también son divinos, ¿verdad?